Bueno, tuvimos una reunión con algunos empresarios, sobre todo de la industria metal mecánica. También tuvimos participación de miembros de la municipalidad, del sector social e industrial. Y la idea fue comenzar a discutir un proyecto, un viejo proyecto que tienen algunos empresarios en el tema de formación en lo que es el desarrollo industrial para la región y una serie de propuestas que se pueden ir gestando más allá de cursos de formación, de emprendedurismo. Fundamentalmente empezar a discutir políticas de desarrollo para la ciudad de Rojo Cuarto y, por supuesto, para la región en lo que hace al tema industrial, agroindustrial y el tema de lo que es la industria en alimentos. Fundamentalmente esto. Básicamente en lo que nosotros estamos planteando la participación es desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la formación y, por supuesto, también estar incorporado en la generación de propuestas que pueden ser presentadas a nivel municipal o a nivel provincial o nacional. Entendemos que técnicamente podemos estar colaborando conjuntamente con la municipalidad, con los empresarios, en estar haciendo propuestas y proyectos conjuntos, más allá de la formación, ¿no es cierto?, y capacitación técnica en la generación y en la gestación de proyectos que puedan estar siendo debatidos a nivel provincial o a nivel nacional. Y se hablaba de la importancia y la necesidad de fortalecer la visión emprendedora. Exactamente. Para el empresario, entienden, es una necesidad el tema este de formar fundamentalmente en el tema de emprendedurismo. Es un tema que desde la universidad, ya desde hace varios años, se viene trabajando en esto, en tratar de generar instancias donde podamos formar a nuestros propios profesionales, incluso con esta mentalidad emprendedora que es necesaria para favorecer la implementación, la instauración de industrias o, digamos, pequeñas industrias, aunque más no sea, o empresas en la ciudad y en la región.